La inspectora de policía de Mogotes denuncia el robo de 12 parales metálicos que soportaban las barreras de seguridad instaladas en los laterales de la vía que de San Gil conduce a este municipio. En mi calidad de inspectora de policía del municipio de Mogotes me permito reportar la información suministrada por INVIAS respecto de un robo de 12 parales metálicos correspondientes a la ruta 6403 en el PR18-900 y al PR19-200 ruta San Gil-Mogotes. La funcionaria y el mandatario de los mogotanos, Iginio Rueda Triana, invitan a los ciudadanos que conozcan de los hechos los socialicen con las autoridades. Para reportar si alguien conoce sobre esta noticia o ha tenido información sobre este hurto o tiene información sobre quiénes cometieron este hurto, por favor informar a la policía del municipio de Mogotes o a la suscrita para iniciar las investigaciones pertinentes.